Hola que tal amigo, mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple Best Review. En este video te voy a hablar de un tema súper importante, que es el desbloqueo y bloqueo de iCloud. ¿Qué es lo que está pasando y por qué ahorita hay tanta gente que te ofrece desbloquearlo? Y no, sus servicios no son mentira, simplemente en este video te voy a enseñar tanto cómo hacer este tipo de acciones, tanto como evitarlas. Este tipo de videos lo hago para que la gente deje de caer, por lo tanto se dejen de crear estos servicios de desbloqueo de iCloud, por lo tanto se incentive el para qué robas un iPhone si te va a terminar bloqueado, mejor robarte a alguien que tenga Android y de este modo pues los usuarios de iPhone nos podemos proteger un poco más, desincentivando el robo para los dispositivos con iPhone. Bueno, por ejemplo, el día de hoy yo me amanezco con una noticia, a un familiar muy importante le acaban de robar su teléfono y para esto, pues ya ahorita acabo de hacer el bloqueo de iCloud, como tú puedes ver, pues estaba en la página de borrarme de iPhone, ya está en modo perdido. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando o por qué ahorita hay tanta gente ofreciéndote este servicio? He visto muchísima gente que es incrédula ante este servicio, pero hace unos días me llegó un correo, o sea, me intentaron hacer el desbloqueo a mí y te voy a explicar cómo funciona. Primero que nada, lo que necesitas es un servidor falso. ¿Qué quiere decir esto? Vas a hacer una copia phishing del servidor de iCloud. Esto, bueno, te lo tenía en un tutorial de PDF que la neta se filtró, pero pues no encuentro el tutorial, así que te lo voy a explicar de acuerdo a lo que me voy acordando. Primero que nada, se necesita un servidor falso que sea igual a la página de iCloud. Si tú vas a la página de iCloud.com, vamos a entrar a iCloud y que nos mande a iCloud.com. Aquí está. Bueno, aquí en la página de iCloud nos aparecería exactamente igual como si queremos entrar a iCloud. Esto va a ser de una página phishing. Antes de tú entrar y poner tu contraseña, para lo que sea, lo que yo te recomiendo es que no sigas ligas activas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, al darle clic, puedes ir a la página exacta de iCloud, pero a la hora de que tú entras a la página, ves la parte superior y no empieza con HTTPS o bueno, ya hay páginas seguras que son para desbloqueo de iCloud, pero no tienen la página, que sería iCloud.com. Te aparecen diversos enlaces o te aparece iCloud.net, iCloud.io o diversas páginas dependiendo cuál sea su servidor. Este es un primer paso muy importante. Si te llega un correo diciéndote que se localizó tu iPhone, no creas automáticamente. Tú vas y pones en Safari, en Google Chrome, tú pones la dirección de iCloud, va a ser exactamente lo mismo. No sigas los enlaces porque así seguían muchos de ellos. Bueno, primero que nada, ya pasamos la parte de phishing de iCloud. Pero ahora, ¿cómo es que obtienen mi correo? ¿Cómo obtienen mi número? Y todo eso. Hay una opción que se llama Check Audit. Es más, vamos a buscártela ahorita en Safari, en Google Chrome, la cual no sé cómo la hacen, pero te permite obtener todos los datos del dispositivo simplemente con el acceso a Audit. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí Check Audit, nos van a aparecer varios resultados. Acá seguro, fácil, mercado libre, de servicios e-mail, de Facebook de desbloqueo, de diferentes servidores, en los cuales lo que te prometen es esto. Vamos a ver Check Audit, Example. Aquí está. Vamos a obtener un ejemplo para que tú veas cómo sería un Check Audit. Vamos a irnos a la parte de imágenes y lo que nos aparecería es... No, no, no. No es esta parte. Bueno, lo que te aparece exactamente son todos los datos del dispositivo. Tanto el único nombre del dispositivo, cuál era su correo, cuál era absolutamente todos los datos del dispositivo. Con esto es con lo que ya se pueden localizar contigo. Pero, ¿para qué se hacen esto? Mira, lo que ellos necesitan para poder mandarte cualquier correo, porque el desbloqueo de iCloud no lo hacen a través de servidores. Lo hacen a través de páginas phishing donde tú pones tu contraseña. O sea, no es como que ellos sean unos cackers hacking Apple y con esto ya puedan obtener acceso a tu contraseña. No. Lo que hacen es mandarte correos falsos en los cuales, como las tarjetas bancarias, tú pones todos tus datos y así ellos pueden desbloquear los dispositivos. Bueno, una vez que hacen el Check Audit en el cual consiguen todos tus datos, que aparece el nombre del propietario, hasta las preguntas de seguridad en algunos casos que he visto los ejemplos, a veces pues ya tienes todos los datos. Ahora, ¿qué falta? Como no obtienen la contraseña, necesitan que tú la des. A veces simplemente con las preguntas de seguridad pues ya las logran pasar. Por ejemplo, cuando las pones muy muy fáciles, por eso recuerda siempre cuáles son tus preguntas de seguridad. Bueno, una vez que ya tenemos el Check Audit para el correo, pues ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues bueno, lo que tienen que hacer es contratar una nube falsa. Hay varias páginas que te sirven para descargar un Fake iCloud. Por ejemplo, Fake iCloud Activation, no. No, Fake iCloud Server. Server. Aquí está. Y vas a encontrar diversas páginas que lo cual te van a permitir, puedes activar tu iPhone de manera falsa, o sea, como si fueran una página verdadera de iCloud, pero la verdad es que no es así. O sea, simplemente son páginas que te van a ofrecer esto de forma como que falsa, pero tú vas a tener que en serio estar muy muy pendiente a la liga activa. ¿Por qué? Porque estas páginas son falsas aquí, como puedes ver. Pues tienen aquí el análisis de la página, el análisis de cómo están copiando estas páginas. ¿Para qué? Para simplemente rentarlas y que tú, una vez que yo te mando una liga activa y tú entres a iCloud.com, pues entras a esta página y te aparezca exactamente esto. La carga, veas cómo empieza a cargar. Te aparecen estos análisis de las aplicaciones y de repente te dice que pongas tu correo y contraseña. Como tú lo ves exactamente igual a la de siempre, o bueno, es la primera vez que ves y tú dices, no, pues se ve real, pues mucha gente pone su correo y contraseña. ¿Y qué es lo que haces? Se lo regalas a las personas que desbloquean. Por eso mucha gente te dice que te queden dos, tres semanas, o sabes que tu dispositivo no quedó, o sabes qué, págame después de que se desbloquee. Por esto, porque tienen que esperar a que la persona caiga. Pero, ¿cómo es que vamos a lograr esto? Bueno, recuerda que Apple te deja crear un correo de iCloud y a veces ponen como apples.icloud.com, o sea, creas una nueva cuenta de Hotmail, de Gmail, de lo que quieras, para iniciar sesión en tu dispositivo. De ahí creas una cuenta de iCloud, la cual ya va a tener arroba iCloud.com y mucha gente pone desbloqueo iCloud, seguridad, apple, arroba iCloud.com. O sea, lo que hacen es tener un correo que se vea, entre cobre entesis, pues como legal para que tú llegues a caer y puedan hacer el desbloqueo de iCloud. Pero en cuanto a los mensajes, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que le hacen conseguir un número de Estados Unidos? Pues bueno, hay muchísimas aplicaciones las cuales te permiten mandar mensajes totalmente gratis. O bueno, te cobran como dos centavos, o hay páginas de internet que te permiten descargar mensajes totalmente gratis. Lo que hacen es quedarse con el número que tú pusiste y más adelante los venden como datos, o sea, simplemente son datos personales en los cuales tú te registras, se quedan con tu correo. O sea, lo que ellos ganan por dejarte mandar mensajes gratis es quedarse con tus datos y ellos trafican con sus datos y obtienen mayores ganancias que cobrándote los mensajes. Bueno, una vez que ya caíste, ¿qué es lo que puedes hacer? A ver, si tú a ti te acaba de llegar un correo donde dice localizamos tu iPhone 5S, aquí está la ubicación, entra para ver dónde está, no lo hagas. Cuando tú llegas a perder tu dispositivo y aparece en iCloud, automáticamente te llega un correo con la dirección exacta, no te dice que entres a una liga para poder ver la dirección. Este tutorial lo hago para que la gente en serio deje de caer en esto, que se dejen de crear servidores, que se dejen de crear nuevos vendedores para que te estén ofreciendo, ¿sabes qué? Vamos a desbloquearte a iCloud. No, esto tiene que parar, se tiene que parar el robo de los dispositivos y pobre de los canales que en serio se acepten como que estar negociando con los dispositivos robados. Pero bueno, amigo, en grandes rasgos, así es como se hace el desbloqueo de iCloud, así es como tú tienes que evitar caer en esto. No sigas ningún correo que te manden supuestamente de Apple. Toda la información de iCloud, chécala directamente desde tu dispositivo o directamente desde Safari. No desde páginas externas, no desde abres enlace para que tú inicies sesión y ya tenemos la información, no, absolutamente nada de eso. Ten mucho cuidado y entre que se vayan actualizando, yo te estaré actualizando este pequeño tutorial para que la gente deje de caer de forma definitiva. Y bueno, amigo, por mi parte esto sería todo y bueno, yo te veo en el próximo video.